Cristo, tú eres la roja de mi salvación Mi refugio, mi bendición Y solo en ti cooperé Cristo, tú eres la roja de mi salvación La razón de la adoración Eres tu Señor Mi querida está en ti Eres tu salvación Con amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Eres sordo, poderoso Eres grande, amistoso Eres fuerte, inesible Eres grande, amistoso Eres grande, amistoso Eres tu Señor Mi querida está en ti Eres sordo, poderoso Eres grande, amistoso Eres fuerte, inesible Eres grande, amistoso Eres sordo, amistoso Eres sordo, poderoso Eres grande, amistoso Eres grande, amistoso Eres grande, amistoso Eres grande, amistoso Aleluya Aleluya Oh, alabado sea tu nombre, Señor Amistoso Eres grande, amistoso Eres grande, amistoso 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 Gracias.